Apasionada por la educación y por sembrar la buena semilla en el corazón de los jóvenes de hoy que harán el futuro. Oakland School es una propuesta pedagógica nueva, pero de vanguardia. Este me llamó la atención, su propuesta presta, de vanguardia, todos aquellos componentes que enriquecen los saberes de los estudiantes, porque no es simplemente la herramienta tecnológica, sino el potencial que viene con él. Tiene unos estándares que apoyan curricularmente el proceso del aula, todos alineados con los DBA que propone el gobierno nacional, permite a los chicos, a los niños, a los jóvenes interactuar y demostrarse a sí mismos que ellos son capaces de negociar y poner en práctica lo que están aprendiendo en el aula. Con Edumedia estamos creando juntos. Hola, mi nombre es Leonardo Parra, soy psicólogo de Oakland School, soy docente también de emprendimiento, música, ética y religión. Venimos de una generación donde la tiza y el tablero verde, azul, se vino transformando en el pizarrón que hoy en todas o la mayoría de colegios vemos. Pero creemos en la necesidad de romper todo este tipo de paradigmas en cuanto a la formación, en cuanto a la educación que deberían tener la mayoría de colegios. Pero ahora se ha venido transformando por medio de muchas más facilidades tecnológicas y pues en este caso el tablero interactivo. Vamos a hacer una pequeña clase con una explicación muy didáctica de los temas que vamos a empezar a ver. ¿Listo? Yo la utilizo mucho, utilizo mis clases aunque no son clases donde son ciencias exactas, sino donde realmente pues pongo al chico a que se desenvuelva en aspectos cotidianos. Y creo yo que independientemente si es un tema matemáticas, física o química, yo creo que el tablero, para mí que no utilizo de pronto ese tipo de materias, que no dicto ese tipo de materias, ha ayudado sobre todo a romper como el hielo en los chicos. Existe cualquier cantidad de instrumentos, ¿cierto? Pero se dividen en tres. Es realmente para mí un enfocador de su atención y una enseñanza donde ellos van a ver por medio de la práctica y así sea por medio de la innovación, que ellos vean que por medio de un clic no estar pegado a un mouse pues lo podemos hacer. Y eso, independientemente del tema o de la materia que sea, lo vamos a lograr satisfactoriamente. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Eso es uno de los instrumentos de percusión. Atrajo todo tipo de lenguajes que estaban por allá, que de pronto trazábamos una barrera por medio del tablero. Aquí hago referencia con eso, que de pronto en alguna ocasión el tablero hace alguna pregunta y el chico que no quiere pasar al tablero, pasa al tablero, hace de pronto un quiz, hace un rompecabezas, hace algún dibujo. Eso realmente como que trata no solamente del aprendizaje de los chicos, sino también a desenvolver socialmente y también he visto claramente en mis clases donde chicos que son un poco tímidos, pues quieren pasar a ver cómo funciona y esto ha funcionado muy chéveremente. Entonces, lo que tú estás haciendo es un instrumento de percusión con la vibración. Vamos a escuchar. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y ahora yo no dicto las clases en los salones de ellos, sino ellos ya directamente llegan a este lugar que es donde yo me desenvuelvo, donde yo les digo aquí vamos a hacer la clase totalmente diferente. Yo no les hago sacar cuaderno, no les hago sacar absolutamente nada justamente por eso. Entonces, el T-Board yo creo que me ha ayudado bastante, no solo para dictar y que ellos aprendan una clase, sino también para que ellos aprendan otro tipo de estrategias pedagógicas. Con Neumedia estamos creando juntos. Mi nombre es María Cecilia Nariño, soy bióloga, soy docente acá en el Oakland School de Ciencias Naturales. Me parece como muy interesante cómo ha cambiado la educación, una herramienta muy buena, porque la educación no debe ser como algo magistral de que el docente se para y dicta la clase y el alumno no dice nada, sino es algo como más interactivo, como es una construcción entre el estudiante y el docente. Entonces, me parece que estas herramientas nos dan esa posibilidad de que el estudiante también interactúe durante la clase y así entre los dos podamos construir muchísimo mejor la academia. En clase de castellano hemos visto, digamos, la literatura precolombina, también nos hicieron juegos didácticos acerca de eso. Y es bastante didáctico ahorita con la profe de ciencias, el ARN y la transcripción. Entonces, es muy interesante. También en emprendimiento, por ejemplo, el profesor nos trajo, nos mostró unos videos acerca de un proyecto que tenemos que hacer para final de año. Y pues los juegos didácticos y aquí acabamos de ver la realidad aumentada con la profesora aquí de ciencias en cuanto a la molécula del ADN. Ha sido una herramienta muy útil porque, pues, básicamente lo hemos utilizado en todas las áreas y, pues, en todas las áreas hemos tenido, pues, un avance. Que las clases a mí en lo personal de quedarse en el salón copiando era muy aburrido. Me daba pereza, literalmente. Yo casi que me dormía en la clase y, pues, ahorita ya casi no me da pereza, sino que me uno a la clase. Con los muchachos, pues, es muy chévere porque nosotros preparamos como una actividad, un generador de juegos, que me parece algo súper porque es una forma de evaluar el conocimiento de los estudiantes, pero ellos creen que están jugando. Entonces, es muy, muy chévere en esto y para mí también me parece un apoyo, pues, muy bueno. Las tarjetitas en noveno, estamos viendo como todo lo del ADN, todo esto. Entonces, tenemos una imagen de realidad virtual de la molécula del ADN. Entonces, es súper chévere porque ellos pudieron como ver realmente cómo es la molécula y no solamente en la imaginación. Entonces, con EduMedia estamos creando juntos. Hola, mi nombre es Sonia. Soy la docente de inglés de grado sexto. En este momento estamos con grado sexto y aquí tengo a mis estudiantes que son Juan David, Amara, Sofía, Juan Esteban, Laura, Felipe. Bueno, la experiencia con el Tibor fue muy interesante. Definitivamente me ayuda como docente a tener una clase muy dinámica, muy interactiva y le permite a mis estudiantes estar concentrados en la temática y practicar de una forma más fácil. En este momento, quiero hacer una, rápidamente. Sí, hazlo, 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 hazlo. Muy bien, Juan David, con el siguiente. ¡Eso es genial! Un poco más, digamos, lo tradicional de la herramienta, pero creo que es bastante novedosa y contemporánea también. Me parece que esta herramienta nos puede ayudar a entender más cosas sobre lo que estamos viendo en la clase. M, O, pues como un tablero sobre cómo deletrear y pues el vocabulario para poder tener más claro el tema. Bueno, a mí me parece muy divertida la forma de enseñar, me parece una forma muy creativa y me alegra saber que van a poner más tableros así en el colegio. Bueno, a mí el tablero me parece, el Tibor, me parece una herramienta muy buena porque es más fácil de comprender y hay más actividades para hacer en este tablero. Creo que los contenidos que maneja Tibor sí se, bueno, complementan a lo que estamos trabajando dentro de los contenidos curriculares del colegio y especialmente de la materia. Me parece muy útil para trabajar la parte de vocabulario, entonces sí, sí, son de mucha ayuda realmente. Con Edumedia estamos creando juntos.